Creo que no podemos salir, tenemos que esperar, nos ayudará el gobierno. Mira, todo esto te lo estoy diciendo porque verdaderamente... Ah, ya, quiero... Espera, por favor, espera, espera, escucha. Solo serán 30 días, fue lo que dijeron en la tele, no va a tardar más que eso y yo... Realmente quiero que me tengas confianza, solo 30 días, ¿ok? Así que no quiero que estés saliendo a Loxo, ni siquiera a la tiendita de la esquina, ¿de acuerdo? Me alegra poder salir de la cuarentena ahora y poder disfrutar de la vida. Nos advirtieron que no saliéramos, pocos hicieron caso, pocos. Fue un largo tiempo, un mes nos dijeron, un mes, aún lo recuerdo. Fue un largo tiempo, un mes, aún lo recuerdo. Fue un largo tiempo, un mes, aún lo recuerdo. Fue un largo tiempo, un mes, aún lo recuerdo.